Y a propósito, un adolescente de 17 años aceptó haber asesinado a dos menores en Corinto, Cauca. Por los mismos hechos, está privada de la libertad la compañera sentimental del procesado. La Fiscalía le formuló cargos al joven por el homicidio de las dos víctimas que desaparecieron el 22 de enero. Los cuerpos de las menores de 14 y 15 años de edad fueron hallados en un matorral en zona rural de ese municipio.